Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. Tal y como sucedió en 2020 y en 2019, no somos conejillos de India frente a la inminente llegada de una nueva ola de coronavirus. En Europa, los hospitales están colapsando, como sucede en Alemania o en Francia, donde ha aumentado el 80% de los casos. En el caso de Eslovaquia se volvió al aislamiento. Estados Unidos ya tiene 50 millones de casos. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Hay que cuidarse y estar preparados tanto física como mentalmente. Vacúnese, así nos cuidamos. Se conformó el Congreso de la Nación. Después de las elecciones y el escrutinio definitivo, el oficialismo continúa teniendo la primera mayoría en ambas cámaras y haciendo acuerdos necesarios, llegaría a tener quórum. Además, ¿qué pasó con la investigación de la deuda externa? Le dejo esa pregunta. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.